Villar, el León Millonario, Villar es Tierra Nueva, Cozum en Español, Diagramas y varios más. Y al parecer está muy cerrada la salida. Se espera una buena partida entre Moisés Hernández y Manuel Plata, ambos jugadores muy fuertes. Saludos al amigo Luis Tavares. Es repechaje, ¿verdad? Sí. Está en repechaje con el amigo Noruey Franco de Colombia. Manuel. Juan, te lo veas. Un saludo para el amigo Juan Salinas, maestro, muy buen maestro. Aparte tiene las dos modalidades, a las tres bandas y el villar artístico. Villar de fantasía del amigo Juan Salinas. Ah, ya no vi. Sí hizo carambola, hizo la salida. Lleva una carambola el maestro Moisés Hernández. Al parecer va a ir por la segunda carambola y efectivamente dos carambolas. Rosendo Gavilán, Antonio Hernández, tu pariente, Alberto Muñoz, el arqui, el famosísimo, bolas de la carambola. Y a los que no saben, tenemos micrófono nuevo. Fíjense que no me he dado cuenta que se ven las dos partidas. La del maestro Moisés Hernández con Manuel Plata y la del maestro Johnny Alvarado con el maestro Moisés Soto. Voy a girar un poquito la cámara a la derecha para ver si alcanza a ver completa la otra mesa. Para que puedan apreciar, les voy a estar dando los dos marcadores. Va ganando Johnny Alvarado 2 a 0. Y acá también va ganando el maestro Moisés Hernández. Y en la mesa del fondo, en la mesa número 6, está jugando Alejandro Peñalosa en contra de Pedrito Martínez. Pedrito de Ekatepec. Salvador Rangel va empezando, hizo una serie de dos carambolas. Vamos a transmitir en Instagram a ver cuántas llegamos. A ver, apriétalo porque en Instagram se transmite parado. ¿No se puede agachar? ¿Cómo la quieres? No sé. ¿Quién no me lo quitas? Ya. A ver. Está aprieta para arriba, ¿no? Ya. ¿Crees que caiga mucho? Es que aquí, o solamente lo que no me hagas. Ahí está. Gracias. 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 Ahora tenemos 600 con la pata. Nicandro. Saludos amigos del MX Hollywood. Aquí de Instagram. 7 para Moe Hernández 3 para Manuel Plata 7 para Johnny Alvarado 0 para Moe Soto Manir Infante Saludos Antonio Hernández Tu pariente ¿Dónde? ¿Sí lo debo de traer? ¿Aquí? Jaime Villá Saludos desde Cuauhtepec Maestro Ramón Sandoval 7 a 3 ganando Moe Hernández Fabián Osorio ¿Quién le gana a este torneo? No es mi estilo Ramón Sandoval Pero hay jugadores que solo verlos Se ve que son bien especiales El que juega en la mesa del lado izquierdo Es un colombiano Nery Phillips Sí, es Norbey Franco El maestro El amigo Norbey Franco Es jugador de primera fuerza Norbey Franco Saludos a los amigos del MX Hollywood Tomar Tomar Grillo Adam En Instagram Estamos transmitiendo en Instagram De la MX Hollywood Página Sí, amigo Beto Sí, hay jugadores muy especiales Nery Phillips El que juega Sí, ya lo habíamos comentado Gustavo Benancio Creo que ya la senté No sé cómo habrá quedado José Rodríguez Raúl Gutiérrez Alfonso Cervera Gracias Gracias, gracias Ocho para Johnny Alvarado Una para Moy Soto Cuatro para Manuel Plata Siete para Moy Hernández La agarra muy bien Y se va Se va por la parte de atrás Nery Phillips Para el de azul De la mesa derecha Ah, ya sé quién dice Es el maestro José Soto Nery Phillips ¿Dónde juegas? Phillips ¿Dónde estaba? Es que dije ¿De aquí acá sacó todo eso? No, no, es que ¿Tienes 17? Sí, nunca he transmitido Para ella ¿Qué tal amigos? Aquí del MX Hollywood Estamos transmitiendo también En Instagram En la página del amigo Gibran De Hollywood Ya tenemos Nueve seguidores Diez, once A la par que aquí De Villar Online Diez carambolas Para el maestro Moy Hernández Cuatro para el maestro Manuel Plata Una para el maestro Moy Soto Que está jugando En contra De Johnny Alvarado Ahí se alcanzan A ver las dos mesas Salvador Rangel No entiendo Cómo cuando están Sí, ¿verdad? Así somos todos No es que no tenemos presión Y las fáciles Se nos van Ya con presión Se van Se alcanzan a ir El panzón de lentes Que está jugando En la otra mesa Debería ir a dirigir El tránsito Fuera del Villar Florencio Guevara ¿Cómo sabes? Que es de tránsito Un saludo Para el Johnny Alvarado Beto Díaz Sí, creo que sí Ya sé ¿A quién te refieres? Nery Phillips Villar Ojo de agua Tecama Tengo tres meses Yendo Ajá Está muy bonito Villar Es Moy Soto También es de por ahí Invítame para darles Una repasada A todos los que están ahí Salvador Rangel Estás invitado Moy Soto Está en frente Ahí se alcanza a ver Es el de Playera Azul Moy Soto Está jugando en contra De Johnny Alvarado Nueve seguidores En Instagram Conmigo Yitran Soy su amigo Aquí Manuel Santo Mal En la página De Villar Amando Amando Un war Saludos a Beto Díaz 12 para Johnny Alvarado 3 para Moisés Soto 10 para Moí Hernández 5 para Juan de Plata Les comento que la partida anterior En contra del amigo Nicando Herrera Y Raimundo Muñoz Llegamos a 550, llegamos subiendo Casi a 600 Gracias por esa gran audiencia Aquí en Villa Online Su amigo Ramón Sandoval, Carlos Elías Se los agradecemos Bastante, todo es para el bien de ustedes Y el amigo Carlos Elías Que siga teniendo más y más transmisiones Buenos eventos Obviamente Y bueno, aquí andamos Con todo el placer Para todos ustedes También transmitiendo para Instagram Aquí tengo el micrófono ya Del MX Hollywood En Instagram Alberto Muñoz Salúdame a Johnny Alvarado Dile que ya me robaron Su bicicleta de polico Ya te la robaron No, hombre Deberías de ponerle GPS A Alberto Muñoz Salvador Rangel García Ese señor que pasó No me dejó ver Esa chulada de caramola Dile que no se atraviesen Por la cámara a mano Salvador Rangel Desafortunadamente Tienes toda la razón Pero ¿Sabes qué? Como estamos en el paso Pues Sí Se complica un poco Se despiden en estos momentos Las personas que nos visitaron De estado de Querétaro El maestro Tello Y el amigo Arturo Arturo Hurtado Cuento me de bola De Moisés Hernández La agarra muy bien Y Arturo Me gusta saludarte Fíjate mi queridísimo Estamos en contacto Claro que sí Ya se van de aquí A Querétaro Nos vemos Hasta luego Buenas noches Se despide El amigo Arturo Hurtado Y el amigo Tello De Querétaro Nos vemos Gracias Estamos viendo Buen viaje Se van aquí Directamente a Querétaro Se alcanza a ir Por la parte de atrás El maestro Manuel Plata Trece seguidores Trece seguidores En Instagram Está jugando bien Moisés Hernández Hay que recordar Que el día domingo Le dio un gran partido Al maestro Barroso Es muy joven Héctor Barroso Y estaba en 28-27 A favor de Moy Hernández Y hizo la serie De tres carambolas El maestro Barroso Está atravesando un buen nivel Muy Hernández Me alcanza a chocar Me deja Me deja mal La unita en este momento Una carambola Que parecía Relativamente sencilla De dos vueltas Pero ya hizo dos carambolas más Para estar en la número 14 12 para Johnny Alvarado 6 para Mois Soto Buen emplazamiento Buena jugada Y carambola De tres bandas exactas Como dice Sergio La Madrid Sistema base 50 Creo que sí Amigo Beto Bueno Martudo Hurtado Es de aquí De la Ciudad de México Pero se fue a radicar A Querétaro Armando Hernández ¿Cómo estás? Este Villar está en Ecatepec Aquí por la R1 Y No me acuerdo ¿Cómo se llama la colonia? Villas de Guadalupe Este Villar No hay entrenamiento propio Pero al lado En la calle Que no da Hacia la avenida principal Se puede decir que es Hans González Es una avenida muy ancha Entonces Se pueden acomodar Los carros en batería Y Caben alrededor Como de unos 10 carros Sobre la misma calle Sobre la misma acera Acera 9 para Manuel Plata 14 para Moisés Hernández En la otra partida En la mesa del lado En la mesa Número 5 12 para Johnny Alvarado 6 para Moisés Soto Con tanto Moisés Me voy a confundir En un momento dado Instagram Estamos ya haciendo Refugios en Instagram Saludos desde San Francisco Del Rincón Guanajuato Tengo que pararme Para leer los mensajes En Instagram Saludos desde San Francisco Del Rincón Guanajuato Vamos a ver Otros comentarios Aquí en Instagram Saludos 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 Aquí en Instagram Recuerden Estamos en Instagram En la MX Hollywood La página Del amigo Gibran Saludos desde Bogotá Colombia Se unió Gracias amigos 14 para Moisés Soto Moisés Soto Moisés Soto Está en la mesa Número 5 Con Johnny Alvarado Gracias Saludos desde La colonia Pantitlán Un saludo Al maestro Plata Armando Hernández Lo conozco De años Jugaba muy bien Vivía en la colonia Modelo Muchos años De lo conocer Lo jugábamos Poker En el billar De San Mateo Ah ok Beto Díaz Increíblemente Parece que la había agarrado Perfecta Y se alcanza a ir Un cambio de efecto Le da toda la trayectoria Y alcanza a recortar Al último momento Ya está Manuel Plata En la número 10 14 Para Moisés Hernández Que el día domingo Le dio un partidazo Al maestro Barroso Que posiblemente Quedó en segundo lugar Perdiendo la gran final El maestro Barroso En contra de Javier Elías Vera Ver al Tigre Poblano Que es un gusto Un deleite Verlo jugar Gustavo Benancio Gustavo Benancio Si Están las cámaras Y como están los ventanales Se alcanzan a ver Sin ningún problema Y enfrente hay un módulo De policías Amigo Beto Díaz O sea que Estamos protegidos Al 100% Bueno Al 95% Bueno un poquito menos Así es amigo Beto Díaz Este medio Es Un medio Muy chiquito Villar Es uno de los deportes Más jugados En México Sin mucho reconocimiento Pero Si es chiquito No sé cómo se alcanza a escuchar En Instagram El micrófono Lo tengo aquí pegado En el Twitter No lo tengo directamente No sé cómo se escuche Ocho seguidores En Instagram Para la página Para el perfil De MX Hollywood Un saludo Desde Florencia Caqueta Colombia Un momento Me de bola Y se va a largo Se va a largo Otra partida Va 17 17 En contra El amigo Leonel Madrid En contra De Fraín Galindo Buena jugada Buen tome de bola De Moisés Hernández Y se va corto Se va corto Muy Hernández Ahorita En la pantalla De Instagram Le voy a hacer Una panorámica Un paneo ¿Se alcanza a ver? ¿Sea está? ¿Se alcanza a ver? ¿Se alcanza a ver? Cuenta Lionel Madrid ya está ganando la partida en contra del amigo Efraín Galindo maestro de aquí de KTP Club Hollywood y el Blue Star son su casa del amigo Efraín Galindo nos vemos parecía una jugada relativamente cómoda para el maestro Moy Hernández hace dos carambolas más y está en la número 18 18 a 10 ganándole relativamente de manera hasta el momento fácil al maestro Manuel Plata pero no se puede confiar porque Manuel Plata tiene gran capacidad y en cualquier momento puede reaccionar y empezar a hacer series matonas y se va corto la número 10 la número 11 un zig zag larga, larga, larga y carambola esas carambolas las domina muy bien el maestro Moy Hernández que tiene sus admiradores la garra perfecta la lleva a hacer la número 20 número 20 y hasta solamente 10 carambolas de ganar 19 para Lionel Madrid 17 para el maestro Efraín Galindo Noruey Franco va ganando 17 a 14 y el amigo Nel va perdiendo en contra del maestro Celso Martínez 15 a 11 la máxima potencia va ganando 19 a 18 Alejandro Peñarosa y los otros dos marcadores no los puedo ver no los alcanza a ver saludos al amigo Jesús Pérez Gustavo Benancio saludos desde Silago Banajuato Villarzo Peña gracias amigo y el camarada Nery contra quien juega Nery está jugando en contra de nada más y nada menos que Nicandro Herrera que tocó una partida muy fuerte 20 para Moy Hernández 11 para Manuel Plata un saludo para el amigo Bigoña un saludo para el maestro Alex Benítez el niñote del villar que acaba de llegar aquí a su casa que es el club Hollywood jugador local de aquí del MX Hollywood saludos para los amigos de Instagram de la página de MX Hollywood y otra carambola del amigo Manuel Plata veo muy confiado al maestro Moisés Hernández pero no se puede confiar el maestro Manuel Plata tiene gran capacidad y puede reaccionar en cualquier momento y Lionel Madrid le está dando un partidazo al maestro Efraín Galindo y sigue arriba en el marcador también vemos que está ganando con relativamente tranquilidad el maestro Johnny Alvarado un saludo para el amigo Martín Norbey Franco que también ya es un monstruo del villar mexicano México colombiano Norbey ¿de qué parte de Colombia eres parcero? Caldas ¿Taldas? un saludo para los amigos de Caldas en Colombia parceros aquí está su compatriota Norbey Franco gran jugador de primera fuerza aquí en la Ciudad de México Norbey 10 11 7 13 para Manuel Plata 22 para Moira Hernández Saludos a Daniel Piñas de Efraín de la Rosa Efraín de la Rosa saludos a Daniel Piña ándale gracias 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 Gracias. 12 para Moe Hernández, 13 para Manuel Plata, 21 para Lionel Madrid, 20 para Efraín Galindo, 18-18 Noruega y Franco en contra de Luis Tavares, 15-13 ganando Celso Martínez, el amigo Nel, jugador local de aquí del Club Hollywood. El Fren de la Rosa es aquí en Ecatepec, Estado de México, en el Club Hollywood. Giovanni Avendaño, gracias, nos va contando, ahorita ya le empataron la partida, iba ganando por 5-6, pero Luis Tavares es un buen jugador también local de aquí del Club Hollywood y ya lo empató 18-18. Es una partida a 30 carambolas, todas las partidas son a 30, es el Handicap Nacional, que primeras fuerzas salen de 3 carambolas, segundas fuerzas salen de 5 y los maestros salen de 0 y todos se terminan en 30. Buen toma de bola, buena jugada del maestro Moe Hernández y carambola número 23. Hay que comentarles que está jugando con un excelente taco, Rogelio Gómez. Nada más y nada menos que propietario Ramón Sandoval García. 23 para Moe Hernández, 13 para Manuel Plata y se alcanza a cortar. Ya terminó la partida con un marcador de 30 entre Johnny Alvarado y Moe Soto de 30 a 9. Se fue muy rápido el maestro Johnny Alvarado, muy muy rápido. No dejó de hacer carambolas en ningún momento y Moe Soto no salió tan fuerte, tan certero. Y aprovechó el maestro Johnny Alvarado. Voy a centrar un poquito más la cámara a ver si se alcanza a apreciar un poco mejor. Carambola, muy buena jugada del maestro Manuel Plata, cambio de efecto. La agarra precisa, tenía choque y la agarra muy bien. Carambola del Manuel Plata. Saludos a los amigos de Instagram del NX Hollywood. Increíblemente, el amigo Tavares se le alcanza a ir por la parte de atrás. Una carambola que parecía ya hecha. Ya hizo una carambola más, ya está en la número 14. Saludos para el Luz Verde del Hospital 48, Jalpa. Saludos. Giovanni Avendaño, muchas gracias. Vamos de aquí, amigo parcero. Aquí estamos, lo hacemos con muchísimo gusto. La máxima potencia va ganando por una carambola nada más, 23 a 22 a Pedrito de Ecatepec. Salió con todo, ¿eh? Sí, lo estaba transmitiendo aquí. Ahorita ya volteé la cámara, pero lo estaba viendo los dos. ¿Nunca dejó de hacer? No. Sí, es más que borre. Rápido. ¿Media hora? Sí. Aquí tenemos al maestro Moisés Soto, que ya perdió en contra del monstruo de Johnny Alvarado. También Moisés Soto anda jugando muy bien, pero Johnny Alvarado salió con todo. Pocas entradas del maestro Johnny Alvarado. Con el plata la agarra bien. Y carambola. Para llegar al número 15, 25 a 15, ganando Moy Hernández. Y acá, entre el amigo Norbey y Luis Tavares, está muy apretada la partida todavía. Ya lleva 22 el amigo Leonel. Y una serie de cinco carambolas, pegada al número 27. Ya va ganando 27 a 23 al maestro Efraín Galindo. Y Celso Martínez ya se pudo despegar. Va ganando 20 a 16 el amigo Nel, que no es un jugador fácil, jugador local el amigo Nel. Jugador aquí de segunda fuerza. Yo creo que ya tirándole a primera. David Pelcastre ganó 39. Se fue muy rápido, amigo David. Le ganó al maestro Moisés Soto, pero nunca dejó de hacer. Muy pocas entradas. También está jugando muy bien, Moy Hernández. Y se alcanza a ir. ¿Quieres comentar tanto? 25 para Moy Hernández, 16 para Manuel Plata. Y aquí la partida sigue apretada. 18-18, Norbey contra Luis Tavares. Norbey Franco de Caldas. Roberto Landín. Saludos desde Silao, Guanajuato. Villar Sopeña. Gracias, amigos. Un saludo para Silao. Puedes grabar todo el Villar. Miguel Filip. Ahorita que termine la partida, les hago una panorámica. Mr. Miguel Filip. Saludos desde Daniel Piña. Caldas Colombia. Y ahí está arriba, ahorita en el marcador. Norbey Franco con la número 19. Saludos a los amigos del MX Hollywood. Buena jugada de Plus. Y se le alcanza a ir por escasos milímetros al amigo Norbey. 17 para Manuel Plata. 26 para Moy Hernández. 26 para Leonel Madrid. 23. El para Inga Lindo. ¿Cómo va Nicangro con Erie? ¿Sabes? Es que no, ese marcador no lo veo. Ok. 27. 27, gracias Nicangro. 27 para el maestro Nicangro. 12 para el amigo Raúl Nery. Que nos está visitando de Querétaro. Raúl Nery se fue a Querétaro, ¿verdad? ¿Poli se fue a Querétaro? No, él no es Querétaro. ¿Ya se fue? ¿Para encero de aquí? Sí. ¿Lo vemos? Sí, ya radica en Querétaro el amigo Nery. Y se va corto. Muy Hernández. Era el número 28. Lleva 10 de diferencia. Van a 30 carambolas. Pero no se puede confiar. Manuel Plata tiene buena capacidad. Y puede reaccionar en cualquier instante. 19 para Norbey Franco. 18 para Luis Tavares. 27 para Leónel Madrid. 24 para Efraín Galindo. Galindo, lindo. 21 para Celso Martínez. 17 para el amigo Nery. Y el amigo Galindo. Efraín Galindo acaba de despreciar un plus. No pareció tan complicado. Y se va un poquito corto. Y se queda corto. Muy Hernández. La tiró muy seguro. Y se alcanza a recortar al último instante. Está perdonando a Manuel Plata. Yo sé lo que les digo, amigos. Manuel Plata puede despertar en cualquier momento. Antonio Muñoz. ¿Cómo estás? Un saludo, amigo. Muchas gracias, amigo Antonio Muñoz. Gracias, amigo. Muchas gracias. Saludos aquí desde Villar Online. También eres un colaborador. Antonio Muñoz. Un saludo. Gracias, amigo. Un gran narrador, amigo Antonio Muñoz. ¿Cómo diría este Carlos Elías? El amigo Carlos Elías. Uno más del club de los cometortas. Saludos, amigo Antonio Muñoz. Sigue perdonando. No estaba fácil esta caramola para Mory Hernández. Pero le deja una jugada relativamente cómoda al maestro Plata. La agarra perfecta. Lleva choque, pero lo quita muy bien. Y va a llegar a la número 18. Y en cualquier momento, una serie, una serie de maestro Plata. Y lo pone en zona de calificación. Ah, no. Lo pone en una zona peligrosa para llegar a la número 30. 27 para Leonel Madrid. 24 para Ingalindo. Y Noruega y Franco. Increíblemente tiró una caramola que era la número 20. Van 19-19. No tenía regreso por la parte de atrás. Y se alcanza a cuadrar. Increíblemente no alcanza a salir. Bueno, si la quiere meter ahí 100 veces, nunca la va a poder meter ahí. Bueno, el Plata se va largo. Se va largo, se va largo. No, alcanza a rozar. Alcanza a rozar. Parecía que se iba por escasos milímetros. ¿Qué ganaste? Íbamos 12-6 y se me cayó en 13. ¿Se me madrió perdiste? No me madrió. Acaba de perder el maestro de fantasía, Cristian Rosas, contra Pedro Arriaga. No me madraste, me lo dejaste ir todo. Que hay que decirlo, que es el flamante ganador del taco Million Dollar. Y ya está jugando con su taco. Poñadura de caucho DG-17. Ah, ya me confundí. Pero es un flamante taco. Con la poñadura de caucho, color blanco. Ya está jugando con él, el amigo Cristian Rosas. Productos Million. Presente aquí en el Club Hollywood. Gracias amigos Marco Medina. Saludos a todos mis amigos. Gracias del amigo Marco Medina. Un saludo para sus amigos. Está haciendo la número 29 el amigo Moe Hernández. Y ya está a solamente una caramela de ganar. Y pasar a la siguiente ronda. 29-20. También Lionel Madrid ya va arriba. Ya está a dos carambulas de triunfo. Parece que la garra perfecta. Una jugada de choker, de truque. Y se va a ir por la parte de atrás. Norbey Franco de 19-19. Y ahorita se va a despegar. Ya está en el número 20. Norbey Franco de Caldas, Colombia. Saludos amigos de Instagram. Salvador Ramírez, que muestre el taco. Ah, te lo digo. Cristian Rosas, que muestre el taco, que ganó. Gracias amigos Salvador Ramírez. Fue al baño. Ya gana el amigo Moe Hernández. Un marcador de 30-20.